y y dejan las contentas que canten aquí todo eso la noche se penden separan las polis aquí mismo aquí yo pienso que ella se descuido está más adelante está el business más adelante pienso que se descuido y se salió se deja la y agua y para que veas acá se salió así mira por una orilla mira más adelante se salió y se subió para arriba otra vez y en la subida trono el el ring y la llanta no a su vida está por aquí adelantito por aquí desde ese tramo de aquí fue para allá porque de la curva de gira ahí está y la vez ya lo viste ahí se salió de aviso de salió tu hija voy a acercarme para que veas mira ahí se salió tu hija mira aquí 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 salió aquí 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 salió aquí ahí se salió ahí ahí se salió ahí se salió tu hija y y ahora te voy a dar la vuelta y te van a ver así como lo oyes ahí se salió y guacha la distancia de donde está de aquí ahí vas a ver o líquida donde está la edita la escuela esa que es y da para mí y de aquí se salió y de aquí aquí guacha y a tu derecha y de aquí donde está la equis y da aquí aquí guachida aquí salió aquí aquí salió allí ya vistes ahí se salió se levantó se levanta así se levanta otra vez para arriba y y circula para caminar y hasta aquí se viene y se empieza la llanta porque todo aquí está bueno mira todo aquí está mira aquí ya le dio y aquí ya no sufre de separó vamos aquí empezó la llanta a salirse el aire le dio por aquí y pues se paró aquí donde está lo verde lo verde aquí dijo que pinche no quieres hacer detectivo ve caso cerrado ahí fue yo les dije yo ya sabía te acuerdas que yo les dije hace rato que veníamos te acuerdas y que ya es donde salió hombre ya es donde salió mira wendy el pedo yo no es que no quiera ser su héroe o su padre es que ustedes son bien enfadosos ustedes son los que ganan ustedes guenny y